Hola, soy Juan, y salgo así porque, bueno, debo tener cara de tonto. Si no, ¿cómo se explica que después de 70 años de estar gobernando, nos dicen que ellos son el cambio? Ella es María, mi mujer. Otra tonta. Y ahora, ellos van a terminar con la corrupción, la inseguridad y la pobreza que ellos mismos generaron. Nos quieren ver la cara de tontos, pero no lo somos. El 2 de julio vamos a volver a mirar hacia adelante en México. Porque ya somos la mayoría, los que sabemos toda la verdad. Y cada vez somos más. Gracias.